Muy lamentablemente este fin de semana perdieron la vida Maru Dueñas y Claudio Reyes. Esto fue en la carretera México-Cuernavaca. Cuernavaca-México Libre. Cuernavaca-México Libre. Y pues, qué terrible, qué terrible que pasen estas cosas. Este fin de semana la actriz y productora Maru Dueñas y el director de escena Claudio Reyes Rubio, hijo de la primera actriz María Rubio, perdieron la vida en un trágico accidente carretero que conmocionó al mundo del espectáculo, por lo que decenas de actores y productores de televisión se dieron cita en una funeraria al sur de la Ciudad de México, donde ambos fueron velados. El accidente ocurrió pasada la medianoche del viernes en el kilómetro 46 de la carretera México-Cuernavaca, cuando Maru y Claudio, junto con personal de la producción de la telenovela Me Declaro Culpable, que produce Angeli Nesma, regresaban de una locación. Estamos con las familias, estamos con toda la producción, estamos muy tristes. Se nos fueron dos personas muy valiosas. Les pido con todo mi corazón respeto a la familia. No podemos decir nada. No queremos decir nada. Muchas gracias. No tengo cabeza, de verdad, para pensar. No me acuerdo. ¿Cómo están las demás personas, Nayeli, que iban ahí en el auto? Están estables. ¿Cuántas personas eran en total, Angeli? Nueve o diez personas. Ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Supimos que...? No, el chofer no. La madre de Maru Dueñas llegó a la funeraria desconsolada por la partida prematura de su hija. Otros amigos y compañeros de trabajo, tanto de Maru como de Claudio Reyes, les dieron el último adiós, entre ellos, un consternado Sebastián Rulli. Gente muy querida por nosotros. No tengo mucho que decir. Vivimos momentos muy importantes juntos. Siempre estuvimos presentes. Hacía muy poco que habíamos visto a Maru. Angie ahorita está en Paraguay. Lamentablemente no pudo viajar. Así que yo estoy también en nombre de ella y ella está muy triste, muy dolida. Y estamos todos igual. Claudio también era un excelente ser humano, una familia hermosa. Muy lamentable. Todos estamos muy tristes. Es una gran pérdida, además. Son unos grandes, grandes artistas. Trabajé con ellos mucho tiempo. Son mis muy queridos amigos. Son las trampas que a veces la vida nos pone y no hay palabras para decir lo que está pasando. Pero pues así es la vida y así nos toca a veces. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros nos puede haber pasado. Nunca vamos a saber cuándo nos vamos a ir ni cómo. Entonces, bueno, pues hay que estar preparados, ¿no? Tú imagínate, o sea, venir de trabajar y chocar. O sea, es terrible. Es terrible, terrible, terrible. A toda la familia. Estoy verdaderamente consternado como todos sus amigos. Si ya estábamos de luto por la muerte de Hiromi, otra gran compañera, con la muerte de Maru, es desesperante ahorita la sensación. Yo puedo decir de Maru Dueñas que se fue como lo grande que ella es. Fue y será. Me duele, me duele, pero no puedo comparar el dolor que puede tener su madre. Estuvimos juntas en Sorpresas y luego estuvimos juntas en Cats. Fue, pues, éramos hermanitas. Es muy difícil describirles un shock. Son personas con las que estábamos ayer y hoy ya no estamos. Así supongo la vida por ratitos. Espero que, donde sea que estén, que tengan un buen camino. Los conocí desde muy chicos a los dos. Se formaron conmigo. Me voy a retirar. Uno no puede perder dos hijos la misma noche. El domingo, tras una misa de cuerpo presente, se anunció que los restos de ambos serían incinerados. Mientras tanto, en la Coordinación Territorial de Tlalpan, se abrió una carpeta de investigación por homicidio, lesiones y daño a la propiedad por tránsito vehicular, debido al accidente en que el vehículo en el que viajaba Maru, Claudio, y al menos siete personas más que resultaron lesionadas, se impactó contra una camioneta, estaquitas. Hasta ayer, ambos conductores permanecen detenidos, uno de ellos custodiado en un hospital. Suele suceder con mucha frecuencia que los choferes que manejan los vehículos, sobre todo en producción, de una forma desmesurada van y vienen a la locación. Y llega un momento en que incluso se involucran en la producción, se cansan y se quedan dormidos. Es muy delicado que suceda esto, porque... Lleva la vida en sus manos de todos. Es responsable de la vida de muchas personas. Y los que de repente salimos de gira, vamos y regresamos, es un peligro constante, esa es la realidad. La Mara Odoñas se fue a grabar porque la actriz, que le tocaba hacer unas escenas, hacía unos días estaba enferma y no los hizo, y ella prometió acompañarla a la hora que estaba recogida. O sea, pidió permiso en la jaula de las locas para poder ir a elegir. Pidió permiso en la producción de la obra de teatro y se fue a ayudar a Irina Baeva, que no viajó en esa camioneta. En ese camioneta, sino en la otra, en la otra. Fíjate. Te toca. Qué horror. La actriz Irina Baeva lamentó el fallecimiento de Maru Dueñas, su directora de diálogos, en la novela que protagoniza actualmente. Irina estaba con Maru en la locación de la que partió para encontrarse de manera trágica con la muerte. O sea, prácticamente con ella construimos el personaje de Natalia. Estaba trabajando conmigo directamente, siempre estaba pegada a mí, trabajábamos juntas, platicábamos las transiciones, todo lo que iba a hacer el personaje, cómo lo íbamos a hacer, todo, todo, todo. Estuvo conmigo día y noche, literal, pegada. Y igual que Claudio, que desde el principio estábamos en lecturas y trabajando mucho. Entonces, de verdad, sí fue una tragedia. Yo estaba en la locación ese día, estábamos trabajando todos juntos y ya fue de regreso cuando pasó el accidente. De verdad, fueron unos compañeros muy queridos, los quiero muchísimo a los dos, los compañeros que todavía están en el hospital. Fue una tragedia, es algo muy doloroso para toda la producción. Nuestros compañeros van a seguir siempre con nosotros. Lamento muchísimo la pérdida, fue algo muy fuerte para todos nosotros. Y ahorita dar lo mejor que podemos para, pues, en honor a nuestros compañeros y dedicársela. Ay, qué triste, muy triste. Así tenemos entrevista con Juan Torres, el productor de La Jaula de las Locas, donde precisamente Maru Dueñas pidió permiso para ese día no ir a dar función. Tenían una reunión de trabajo en la tarde, de hecho. El productor teatral Juan Torres compartió con Ventaneando la última conversación que tuvo con la actriz Maru Dueñas, quien además de ser parte del elenco de la obra La Jaula de las Locas, era directora residente. Juan relata que Maru le pidió permiso para faltar a la función del día viernes, con tal de cumplir como directora de escena de la telenovela Me Declaro Culpable. El miércoles me pidió permiso para ir a su locación el viernes, el día de ayer. Siempre muy profesional, muy preocupada y ocupada y hacía tele y hacía teatro y estaba en dos o tres obras al mismo tiempo. Pues me había solicitado ese permiso para ir a la locación, para poder... Y me dijo, no quiero regresarme corriendo y a lo mejor no alcanzar a llegar a la función, etc. Y dije, tranquila, no pasa nada. Tan solo una semana antes, Maru había conseguido que Javier López Chabelo fuera el padrino de placa de las 600 funciones de La Jaula de las Locas. Don Javier López Chabelo había sido nuestro padrino porque Maru Dueñas lo invitó. Él aceptó la invitación, se despidió como los grandes y a lo grande. Qué padre festejo. En el momento que se leyó la placa el viernes pasado, cuando vio su crédito como directora residente, me volteó a ver porque estaba a mi lado y fue como de guau, guau, sorpresa. Y hoy sí hay un dolor fuerte en nuestro corazón, en el corazón de esta compañía. Pero creo que a las personas hay que agradecerles, recordarlas con mucho cariño. Y bueno, Maru Dueñas, una estrella en el teatro musical de nuestro país. Ay, Pedro. Maru Dueñas era de esos típicos caballitos de batalla a la hora de trabajar. Estaba en todas las obras musicales. En todas. Lo mismo entraba a dirigir, que a suplir, que a protagonizar. Sí, talentosísimo. De esa gente del escenario. Así era Maru Dueñas y uno de sus compañeros, Tomás Gorós y Moisés Suárez, también hablaron. De la misma obra. De la jaula. La muerte de la actriz Maru Dueñas ha dejado un gran vacío y dolor en la compañía teatral La Jaula de las Locas, en la que trabajó como actriz y directora residente. Hablan sus compañeros Tomás Gorós y Moisés Suárez. Sí, bueno, estamos muy concernados en la jaula. Ella, además de ser una gran compañera, era la que estaba llevando las riendas como directora. Una persona maravillosa, con un trato sensacional, pero sobre todo con una gran pasión por lo que hacía. Sí, pensamos que era lo mejor continuar y hacer las funciones, porque siempre sentimos a Maru como una gran luz, una luz que iluminaba el teatro atrás y adelante, una luz que si no seguimos haciendo la obra se extingue. Entonces pretendemos que esa luz siga brillando en el teatro porque así lo sentimos. Entonces por eso se decidió que continuáramos con la obra. No es un acto indolente, un acto de no luto, de no duelo. Todos estamos consternadísimos. Está dedicada, no está, todas las funciones a partir de ahora a Maru Dueñas. Todas absolutamente como la señora Dindón. Así que si ustedes vienen a ver la jaula de las locas, la van a ver aquí, van a ver a Maru Dueñas, que dejó una gran huella, una gran huella como directora y como gran actriz. La noticia me la dio mi hija. Ella me dijo, oye papá, están diciendo que que Maru tuvo un accidente. Dije, no puede ser, no puede ser. Y después constaté que era una verdad. Fue un… es un gran dolor perder a una gran amiga, una gran compañera. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.